Semana de protestas en el subte y en el premetro, polémica por el tarifazo dispuesto por el gobierno porteño del 127%, tema que ya analizan nuestros compañeros Raúl de la Torre y Fernando Fraquelli. Exactamente, Pedro, nos estamos ocupando del tema con el móvil en constitución de este esperado traspaso del subte a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero inesperado aumento que ha decidido el gobierno de Mauricio Macri y Fernando apenas recibió el subte. A ver, Rula, habrá que ver cómo se soluciona esta situación, cómo se soluciona este tema, hay una presentación judicial hecha desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y también desde las organizaciones de consumidores, pero una solución puede ser, Rulo, una modificación del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta se la vamos a trasladar a la invitada que nos acompaña, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Anadeo del Frente Progresista Popular. Diputada, ¿cómo le va? Bien, bien, buenos días. Buen día. Por un lado está la parte judicial, la presentación que hizo usted, Aníbal Ibarra, la diputada Bisuti, el diputado Ford, y por el otro lado, ¿un camino puede ser modificar el presupuesto? Sí, claro. En realidad, uno de los argumentos por los cuales nos oponemos fuertemente a este tarifazo tiene que ver con que es una medida inconsulta, es una medida ilegal, inconsulta y arbitraria, podemos definirla así integralmente. Ilegal porque viola una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 210, que establece que para todos los temas vinculados a tarifas de servicios públicos, debe haber audiencia pública, son de carácter obligatoria. Por eso, cada vez que hay un aumento de la tarifa de los taxis, por ejemplo, hay una audiencia pública en el ámbito del gobierno de la ciudad, con los sindicatos y las asociaciones de usuarios y consumidores. O sea, es general para todas las tarifas. Y bueno, la audiencia pública que debió haberse hecho previo a cualquier tipo de aumento tarifaria, recién está planteada en el decreto que acaba de ser publicado, 20 días hábiles después de los 3 meses que acordó con el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el proceso de adecuación de la normativa. O sea, que difiere esa audiencia pública para dentro de 4 meses aproximadamente. En realidad, esto le da un carácter absolutamente ilegal, y es el motivo del amparo judicial que hemos presentado el viernes pasado. Y por otro lado, es sin consulta, porque estando en la legislatura, se debió haber convocado una sesión especial, sea en diciembre, sea para el mes de febrero, haber esperado un mes escaso, en realidad, porque esto se podría haber evaluado previamente, y podríamos haber discutido una reasignación de partidas, por lo menos para que esta transferencia, que es positiva, como acá recién señalábamos, se señalaba, no se convierta en un costo tan alto para los ciudadanos y ciudadanas que vienen y trabajan en la ciudad de Buenos Aires. En la emergencia, en el traspaso que ha significado, bueno, un acuerdo muy rápido que hubo con el gobierno de la nación para hacer el traspaso a la ciudad. ¿Había otras soluciones posibles o tan apurado estaba el gobierno de la ciudad como para decir, bueno, tengo que resolver el tema presupuestario, no puedo esperar una audiencia pública y por eso el aumento? No, no, la verdad que el gobierno de la ciudad tiene múltiples herramientas, tiene por la ley 70, que es la ley de presupuesto de la ciudad y además por el propio presupuesto que se vota todos los años en la legislatura, tiene posibilidades de reasignar las partidas hasta un 5% del presupuesto general de la ciudad de Buenos Aires, que es altísimo, es un presupuesto de casi 6.000 millones de dólares. Entonces, durante el mes de enero y de febrero, perfectamente podría haber reasignado partidas mínimas, porque además son el costo de una parte del subsidio, digamos que tiene que absorber la ciudad de Buenos Aires, o en todo caso una duodécima parte de los 360 millones de pesos digamos que la ciudad debe absorber, ¿no? Y además la suma, digamos, si se hace el cálculo de los 2 pesos con 50 por la cantidad estimada de usuarios que utiliza en promedio el subterráneo de Buenos Aires, en realidad el gobierno de Macri está calculando 200 millones más del subsidio que debe absorber, con lo cual consideramos que es totalmente arbitraria esta tarifa y que en todo caso, si es necesario hacer un plan gradual de cambio de modificación tarifaria, se debe hacer en consulta con la legislatura, con las organizaciones de usuarios, con las asociaciones gremiales y en el marco también de la discusión de la tarifa de colectivo, de trenes, etc. Ahora, diputada, como una discusión de fondo, ¿el tema del subterráneo es un gasto o es un servicio? No, es un servicio público y además es un servicio que nosotros queremos, debemos desde el ámbito político, debemos estimular, debemos incentivar. Es un servicio que queremos que se extienda, que se amplíe, justamente por eso siempre hay reclamos de que el plan de construcción de nuevas estaciones de subterráneo está demorado, que es un plan que el gobierno de la ciudad publicita, pero no ejecuta rápidamente, hay una subejecución permanente, queremos estimularlo. Si lo aumentamos desmedidamente, 127%, nunca hubo, nos pueden decir, bueno, pero desde hace años que no hay ningún aumento de tarifas, bueno, podemos decir, pensemos, discutamos un plan gradual, una adecuación gradual, que de ninguna manera puede superar, digamos, el costo salarial, ¿no? Es decir, cómo se va acompasando con el costo de los salarios en general de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y el país, por supuesto. Hay un actor en toda esta historia que aparece como ausente en todo este relato, lo que estamos viendo estos días, que es el concesionario, Metro Vías. Digo esto porque, digamos, a la luz de esta primera medida que toma el gobierno de Macri, evidentemente muy agresiva hacia el usuario. Uno piensa, ¿cómo va a ser el control, la regulación del servicio una vez que esté a cargo del gobierno de la ciudad? ¿Cómo ven ustedes el papel que está jugando Metro Vías en todo este proceso? Más allá de la tarifa y lo que puede ser el beneficio del subsidio. Sí, bueno, acá hay una preocupación muy grande porque el gobierno de Mauricio Macri se caracteriza por tener mucha afinidad con todo el sector empresarial y todo el sector de los lobbies, ¿no? De los lobbies tanto de la construcción como de los transportes. Digamos, un gobierno en el cual podemos decir que participan del gobierno intereses corporativos de este tipo. Recordemos que en el caso de Metro Vías cumple justamente los dos roles, ¿no? Porque es la empresa Arroyo, es decir, que es parte del lobby de la construcción, además de, en este caso, de servicio de transporte. Claro, así que en realidad el respaldo que le está dando el gobierno de Macri a este tipo de corporaciones económicas es muy fuerte y por eso tanto la legislatura como la auditoría de la ciudad van a tener, y la Defensoría del Pueblo, y las asociaciones de usuarios y consumidores que han respondido rápidamente, son firmantes del amparo junto con los legisladores. Tenemos que hacer una auditoría permanente de este servicio. Por un lado es mejor que sea, que esté transferido, que la ciudad autónoma tenga estas facultades, es un criterio de tipo federal, así como las provincias tienen también el control y la responsabilidad de gran parte del transporte público. Es necesario que la ciudad reasuma estas competencias, pero siempre a favor de los ciudadanos y no a favor de las empresas que lucran con este servicio. Diputada, ¿hay que crear ahora un organismo de contralor del servicio del subte en la Ciudad de Buenos Aires? No, hay que hacer jugar un rol importante al ente único regulador de servicios públicos. Hay un organismo que debió haberse expedido ya, que tendría que haber salido a actuar y posiblemente porque, bueno, no tenía competencia todavía en el tema subterráneos, está deliberando, ¿no? Pero hay un organismo que es el ente único regulador que tiene competencias, que es justamente la Autoridad de Aplicación de la Ley 210, que es el que debería presidir la audiencia pública cuando la convoque el jefe de gobierno o el área competente. Bueno, ahora lo va a tener que hacer por mandato judicial, ¿no? Porque es lo mínimo que va a resolver la justicia en este caso, la convocatoria a audiencia pública. Hablaba recién, Fernando, al principio de la instancia judicial, el pedido de amparo que han hecho, si no camina esta instancia judicial o más allá de la instancia judicial, ¿en qué otras vías de acción están pensando? ¿Estamos viendo también el papel que están jugando los delegados, los trabajadores del susto? Bueno, hay un plan de movilización que acompañamos totalmente. El viernes hubo una reunión de las organizaciones gremiales, de distintas procedencias, incluso de la CTA, de los dos sectores, de la CGT, organizaciones de usuarios y consumidores, distintos bloques legislativos. Hay un plan de movilización. A partir del 15 de febrero podríamos convocar, pero recién el 15 de febrero, una sesión especial para discutir justamente, si no lo hace el Ejecutivo, una reasignación de partidas con una partida especial para compensar este tipo y disminuir este tarifazo. Y yo creo, sinceramente, que en este caso la vía judicial va a ser positiva porque la violación a la ley 210 es flagrante. Realmente se está alterando una ley muy clarita de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este sentido, la justicia, sin duda, va a fallar en este camino. Diputada María Elena Nadio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguiremos seguramente con el tema, Fernando. Parece que vamos a tener un verano movido, por lo menos en cuanto a informaciones y a novedades. Ustedes, compañeros, Claudia, Pedro, con lo que sigue. Bueno, muchas gracias, Rulo.